Hace unas semanas las autoridades del viceministerio de transporte con las autoridades de tránsito se reunieron en el municipio de Acajutla para conocer la problemática del estacionamiento indebido de furgones, pero esta mañana se concretó lo establecido en esa reunión que fue firmar un convenio para cambiar este panorama. Y este transporte pesado le estaba causando problemas a la ciudadanía, ya que se estaciona en la parte prácticamente del Boulevard 25, que es la parte de entrada y salida de la ciudad. Es así como hemos llegado este día en coordinación con el BMT, Alcaldía, CEPA y el Consejo Departamental de Seguridad Vial, que hemos firmado un convenio de cooperación para declarar eje preferencial lo que es el Boulevard 25 y el Boulevard Oscar Osorio, en el cual se va a señalizar, se va a colocar señales verticales y horizontales, prohibiendo el estacionamiento de todo tipo de vehículos para hacer un poco más transitable el Boulevard. El inspector de tránsito terrestre dijo que todo aquel conductor que no acate las señales de tránsito se someterá a una sanción. Si ya oficializada la señal y actualizada por el Viceministerio de Transporte, ya prácticamente es de obligatorio acatamiento y si el que no la acata ya se hace acreedor a una multa de 57.14 por estacionarse en un eje preferencial o zona prohibida debidamente señalizada. Por su parte, el jefe de la subdelegación de Acajut le explicó desde cuándo se iniciaría con esta normativa. Bueno, el proyecto se va a ejecutar la última quincena de febrero y una vez se ejecute el proyecto, pues ya lo que es tránsito y la policía de acá de Acajutla, pues comienza a ejercer acciones ya represivas. Las denuncias fueron interpuestas por la ciudadanía a las autoridades desde el año pasado, ya que han ocasionado distintos accidentes. Comenzaron la gente a quejarse de que mucho tráfico existía ahí sobre el boulevard, sobre ese eje preferencial y aún se dieron muchos accidentes. Según las autoridades de tránsito como el Viceministerio de Transporte, los motoristas optan por estas medidas porque no cuentan con un lugar adecuado. Sin embargo, ellos ya le hicieron la observación de alquilar o comprar un terreno para evitar estos percances. Adriana Andino, TBS Noticias.